A mí, a mí. ¿Listo? ¡Acción! Un pequeño tutorial de lo que es ser un mecánico loco a esta hora, en la madrugada, con un sonido acá al lado que... Es 10 de la noche, feriado. ¿Se escucha? Hemos inventado un alternador, un probador, ahí está, míralo. Acá estábamos el tester. Y acá vemos cómo está, 12... 12 mol, casi 13, 12,73 mol, 12,73 mol. Acá tenemos el incentivador, que va a los campos del alternador. Ahí está cargando, y ahí vemos cómo carga el alternador y recupera la batería. Y ahí tenemos el invento argentino. Encima, después a la noche... Ahí tenemos el invento argentino. Tomamos mate. Tomamos mate. ¿Listo? ¿Para qué? Esta vez lluvia tarde. Y el Gacé me mate encima. Repite otra canción y mirá. ¿Me cayó? ¿Me distan los dos? ¿Pago lo que quiero? Me arreglo lavarropa. 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 ¿Y siquiera me dejo comer por los mosquitos de guapos? ¿Es que funciona la puerta de lavarropa o no? ¿Y cómo no va a funcionar, mamá? Porque yo le dejé una tarea... Sí, mi chiquita. ¿La función de la ropa que le pongo? Sí, quedó al pelo. La parte de que te saqué la ropa y la colgué. Hice la taza de jabón. Suavizante vive. Y con suavizante, más vale. Ah, y te lavé la puerta. Y te lavé la puerta del lavarropo porque lo lavé con el gatillo ese. ¿Con la vidrana no que se me raya? No, se me raya no. Y te arreglé el vidrio que estaba rajadito arriba y que se chorreaba. Lo arreglé con este material. Este material de teflon para la pérdida del vidrio que quedó el pelo. Y a mí no me arreglaste nada, ¿eh? No sé. Sí, mi chiquita. Arreglame a tu hijo. Arreglámelo a tu hijo. Este cargo que digo. ¡Taco, taco! Ahora es que tengo el lente pero ¡taco! ¿Taco, tundo? ¿Viste que me encontré al sala? ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Sí, bingo! ¡Ay, gané, perdí! ¡Ay, gané, perdí! ¡Ay, qué mal, mira! Saca, sácate la mano. ¡Me valeo! Tienes que hablarle a... Que lo besa Héctor que va a ver a... Tienes que hablarle... También quiero avisarle a estos... Tenemos aquí... Esa prensa... Es para doblar los billetes. Vos doblar los billetes y los guardás. Y como hay que guardar toda la plata que hice yo también. Doblé la moneda y la guardé. Y la moneda también se guarda doblada. ¡No! ¿Y ahora con qué viajamos? 150 centavos, Héctor. Encima. 25. Por lo menos no era de 2 pesos. Me he jugado a un bingo con esto. 25. Tomá tenés la parada. Ya está. Ahora me la dibujás de nuevo. Devuélvemela, devuélvemela. Decirle a Agatha que reciba todos los regalitos que quieras por ahora. Hasta que nazca la perita. Después se acabó. Una perita. Una perita. Una perita. ¿Quién me dejaron un mate? Y nos despedimos. Fuerte el aplauso. Gracias. ¡Gracias! Muchas gracias